¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión le vamos a platicar de uno de los premios científicos y tecnológicos más importantes del mundo y también uno de los más jóvenes. Cuando se piensa en los premios que reciben los científicos como consecuencia de su labor inmediatamente le viene a uno a la cabeza el nombre de Alfredo Nobel. Los premios Nobel comenzaron a ser entregados a principios del siglo XX y desde entonces el premio Nobel es uno de los símbolos de distinción más importantes en la sociedad mundial. Inevitablemente a lo largo de su historia por distintos motivos han existido problemas importantes con el premio Nobel por ejemplo en el caso del premio Nobel de la paz personajes como Gandhi fueron señalados como candidatos pero nunca recibieron el premio el mismo Gandhi fue candidato en seis ocasiones diferentes nunca recibió el premio Nobel y en una ocasión compartió la candidatura para el premio Nobel de la paz con Adolfo Hitler. a lo largo de la historia también algunas personas principalmente mujeres han sido dejadas de lado por el comité Nobel el caso de Lise Meitner bueno hay varios casos un día podríamos platicar de de las mujeres que debieron recibir el premio Nobel son muchas y siempre fueron Rosalind Franklin bueno la lista es larga en algunos casos algunas personas recibieron un solo premio Nobel cuando es claro que hicieron muchas contribuciones diferentes quizá el más notable de todos es el de Einstein Einstein publicó en 1905 cinco trabajos que debieron valerle cuando menos cuatro premios Nobel uno de ellos de química fue gracias a Einstein que fue posible demostrar más allá de toda duda la existencia de los átomos y las moléculas mucha de la química moderna se basa en una herramienta matemática de naturaleza estadística que fue desarrollada por Einstein y también fue él el que describió las causas de un fenómeno que se conoce como efecto fotoeléctrico del que hablamos el día de ayer y que es la base de la mecánica cuántica y la base de la tecnología fotoeléctrica entre otras monerías es otro premio Nobel y está la teoría de la relatividad otro premio Nobel y está la teoría general de la relatividad que es un desarrollo espectacular increíble a partir de la relatividad es otro premio Nobel nada más le dieron uno y hubo gente que recibió dos hay varias personas que debieron recibir más de un premio Nobel este es el caso de Rutherford por ejemplo otro de los asuntos de los temas pendientes que hay entre la comunidad científica y los premios Nobel es que los premios Nobel no reconocen ciertas categorías que en la actualidad consideramos cruciales por ejemplo las matemáticas por ejemplo la biología la mayoría de la gente bueno la gente que recibe premios Nobel por hacer descubrimientos fundamentales en el mundo de la biología reciben el premio de medicina o fisiología es el caso de Francis Crick y James Watson que recibieron esta distinción el premio Nobel de medicina o fisiología por el descubrimiento de la estructura del ADN que debió haber sido compartido con Rosalind Franklin la dama que mencioné hace rato y una de las personas de los primeros individuos en denunciar esta situación fue el mismo James Watson que escribió un libro para todo público un libro que de arranque fue muy importante a nivel social y que en la actualidad es crucial para el mundo moderno la genética está convirtiéndose en la disciplina científica de mayor trascendencia económica social y política en la historia de la humanidad apenas está empezando a rendir cuentas en materia de tecnología y la genética ya ocupa un primerísimo lugar de importancia a nivel global y es por eso que los países que tienen investigadores importantes en el mundo de la genética deben considerarlos como como un recurso natural no renovable que debe ser cuidado de la mejor manera posible y México tiene varios genetistas de primerísima línea pero bueno regresando al tema no existe un premio nobel de biología no existe un premio nobel de matemáticas no existen premios nobel que reconozcan avances tecnológicos algún avance tecnológico generalmente cuando se llega a reconocer en el mundo de de los premios nobel se hace a través del premio nobel de física esto es consecuencia de la forma en la que alfred nobel estableció su sistema de de premios y la fundación nobel que es una de las más efectivas y honestas del planeta ha seguido sus sus indicaciones al pie de la letra no sería muy recomendable cambiar eso pero sería recomendable que existiera algún mecanismo para reconocer en forma pública y además con dinero en la mano a la gente o equipos que hacen desarrollos científicos importantes el premio nobel en la actualidad normalmente involucra algunos cuantos centenares de miles de dólares y cuando este premio nobel es compartido que es lo que viene sucediendo desde hace tiempo normalmente el premio nobel se reparte entre dos o tres personas pues a cada a cada persona le pueden tocar trescientos cuatrocientos mil dólares que es muy buen dinero pero para el trabajo de una vida para el trabajo de personas que probablemente lograron abrir el camino para el desarrollo de nuevas vacunas etcétera un trabajo que en manos de un industrial se va a convertir en una industria de muchos miles de millones de dólares se antoja como que no es un reconocimiento muy grande además normalmente los científicos cuando reciben premios nobel no los usan para comprarse un yate tiene usted el caso por ejemplo de Niels Bohr uno de los científicos más grandes de toda la historia una de las pocas personas que se podía llevar de piquete de ombligo con Albert Einstein y él utilizó el premio el dinero del premio nobel para acondicionar una casa y la convirtió en pocas palabras en un centro de estudios los científicos los estudiantes más brillantes de Niels Bohr muchas veces pasaban una temporada viviendo en casa de Bohr y es allí en donde ocurría magia había discusiones entre varias personas que duraban hasta muy entrada la noche en la que de pronto aparecían ideas nuevas que con el tiempo resultaron cruciales para el desarrollo de la física moderna esto no habría ocurrido si Bohr hubiera utilizado su dinero para comprarse una casa nueva para él o qué sé yo muchos científicos cuando se les da el dinero en forma de un premio lo aprovechan de una manera bastante efectiva bueno tiene algunos años siete años de existir un nuevo reconocimiento público se llaman los premios Breakthrough Breakthrough es algo así como innovación desarrollo un Breakthrough es algo que de pronto abre el camino para algo nuevo si usted está explorando un nuevo territorio y no encuentra un camino y de pronto alguien encuentra una brecha desconocida que permite avanzar lo que ocurre en inglés es un Breakthrough es una ruptura que permite pasar del otro lado de una barrera que puede ser física o puede ser social o intelectual este premio fue fundado en muy buena medida a instancias de Yuri Milner y de su esposa Julia Milner Milner es un millonario ruso que al igual que otras personas que otros millonarios jóvenes como Elon Musk tiene una perspectiva tecnológica de avanzadas Milner por ejemplo está involucrado en el desarrollo de una pequeña constelación de naves espaciales que podrían ser del tamaño de un teléfono celular que podrían ser utilizando tecnología que describiremos en otra ocasión podrían ser aceleradas hasta una velocidad del 10% de la velocidad de la luz la intención de Milner es de lanzar una constelación pequeña de estas micronaves espaciales que recibirían luz de sol cuando estén cerca de una estrella o recibirían otras fuentes de energía y la idea es hacerlas llegar a Alpha Centauri en unos 40 años así que si todo sale bien las primeras naves interestelares funcionales de la especie humana podrían ser lanzadas en pocas décadas como consecuencia de la visión tecnológica de este matrimonio Yuri y Julia Milner de Milner hay que hablar mucho igual que de Elon Musk son personajes cuya existencia fue predicha por autores de ciencia ficción como Carl Sagan o Arthur C. Clarke personas con un gran talento tecnológico con una gran visión con una enorme capacidad para acumular recursos económicos y que utilizan esos recursos económicos para el desarrollo de tecnologías de frontera también está Richard Branson etcétera al principio de este nuevo siglo ocurrió un fenómeno muy curioso de pronto muchas personas con mucho dinero y con visión tecnológica se sincronizaron de alguna manera y empezaron a empujar hacia adelante varias tecnologías novedosas tecnologías que en el corto plazo van a poner en nuestras manos a la luna y a Marte y eso es nada más para comenzar bueno entre las personas que participaron en el desarrollo del proyecto de los premios Breakthrough se encuentra con usted se encuentra usted perdón a personajes como Mark Zuckerberg que usted lo conoce por ser el fundador de Facebook y a otras personas todos ellos jóvenes tiene Sergey Brin que es otra persona que ha tenido un gran impacto en el internet él es uno de los cofundadores de Google eso le da a usted una idea de la importancia social que tiene la labor de Sergey Brin y bueno hay varios nombres aquí que no vamos a mencionar porque se nos va toda la cápsula en ellos pero se trata de un grupo destacado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 personas que fueron los fundadores de este premio Breakthrough de entonces para acá estas personas proveen un premio de 3 millones de dólares para cada persona o institución que gane en las categorías que tienen ellos contemplados se de arranque el premio es mucho más gordo que el premio más clásico de todos que es el premio Nobel y por lo que le comenté hace rato eso significa que se está colocando mucho más dinero en manos de personas que probablemente van a usar ese dinero para fundar un instituto de investigación Jonas Salk por ejemplo uno de los desarrolladores de la vacuna contra la poliomielitis que fue una gran bendición a principios de en la segunda mitad del siglo XX usted no tiene una idea de lo que representó para la gente de aquella época la aparición de las vacunas porque antes de esas vacunas había legiones de niños paralíticos en todo el mundo por la polio se acabó eso se convirtió en un héroe mundial que luego olvidamos nos acordamos más de la gente brusca y de la gente tosca y gente grosera que de la gente que hace más por nosotros bueno él fundó un instituto que ahora es famosísimo y que lleva su nombre entonces se está colocando un montón de dinero en muy buenas manos y se están reconociendo algunas categorías que escapan al premio Nobel el premio los premios Breakthrough se entregan a personas que realizan contribuciones fundamentales en las ciencias de la vida es un término más general en la ciencia en física fundamental es la segunda categoría y la tercera categoría matemáticas muy importante y si usted busca en distintos ambientes por ejemplo en la misma Wikipedia verá quiénes son las personas que han recibido estos premios bueno le voy a platicar de uno de los premios que se va a entregar este año la persona en cuestión que va a recibir el premio Breakthrough tres millones de dólares y un reconocimiento de muy alto nivel en la categoría de las ciencias de la vida es una bióloga Catherine Doulac una mujer si hay mujeres que han ganado el premio Nobel de hecho solamente tres personas han ganado el premio Nobel dos veces de esas tres solamente dos personas han ganado el premio Nobel dos veces y en ambas ocasiones por trabajo científico la tercera persona en recibir el premio Nobel dos veces Linus Pauling recibió un premio Nobel de química y un premio Nobel de la paz bueno de las dos personas en recibir el premio Nobel dos veces la primera la primera persona en toda la historia en recibir dos veces el premio Nobel por trabajo científico en ambas ocasiones fue María Sklodowska Curie ya se lo he platicado en otras ocasiones y luego bueno desde luego Pierre Curie también recibió un premio Nobel y la hija y su esposo también recibieron un premio Nobel Irene Irene Joliot Curie este el ganarse un premio Nobel en esa familia no producía mucha emoción me imagino que se había convertido en algo común bueno le digo si se reconoce con premios Nobel a muchas damas en el mundo del premio Nobel pero hay muchísimas que debieron recibir el premio y fueron hechas a un lado es una gran vergüenza para la comunidad científica bueno una mujer se lleva el premio Breakthrough a las ciencias de la vida este año Katherine Dulac que hizo esta dama tiene mucho tiempo que tratamos de entender hasta donde nos es posible cómo funciona el cerebro humano de todos los fenómenos conocidos en el universo el cerebro humano es con mucho el más complejo no conocemos otra cosa más intrincada más llena de sorpresas que nuestro propio cerebro y vaya ignoramos tanto sobre su funcionamiento que incluso hemos hecho algunas aseveraciones sobre nuestro cerebro que llegaron a tener consecuencias sociales importantes graves negativas y que ahora resulta que son patentemente falsas piense usted en la supuesta diferencia entre el cerebro masculino y femenino supuestamente las mujeres son más capaces para realizar cierto tipo de labores intelectuales que los hombres esta forma de pensar desde luego se antoja sexista porque eso automáticamente puede significar que las que las mujeres simplemente no sirven para hacer ciertas cosas no ha faltado el que dice que las mujeres no saben componer música que las mujeres no pueden realizar ciertos tipos de trabajos científicos que desde luego que no pueden dirigir el destino de un país y bueno es cosa nada más de ver la historia las últimas décadas para darse cuenta que esto no es cierto realmente se llegó a pensar que la estructura fisiológica del cerebro de los hombres es diferente al cerebro de las mujeres y de vez en cuando sale algún trabajo que dice pues si en esta región se ve en esta X región del cerebro se ve que hay un desarrollo un poco mayor en el promedio de los cerebros masculinos en relación al promedio de los cerebros femeninos es un tanto estúpido si usted se pone a pensar un poco tonto absurdo si considera que a final de cuentas lo que determina el sexo de una persona es la producción de ciertos tipos de hormonas durante el desarrollo fetal si usted cambia la fórmula de la cantidad y tipo de hormona que está usted entregándole a un feto en desarrollo usted puede conseguir que ese feto se convierta en hombre o en mujer y el cerebro va a funcionar igual de bien o mal en ambos casos el estudio del cerebro al principio fue muy tosco siempre los investigadores lo único que los que pretendían entender el funcionamiento del cerebro el comportamiento humano lo único que tenían eran cerebros conservados en fórmula que podían ver al microscopio esto es un poco como tener una computadora apagada y tratar de entender estudiando únicamente los transistores de una computadora porque una computadora puede jugar al ajedrez o cómo le hace una computadora para conectarse con el internet el solo análisis de los microtransistores de los chips de una computadora no revela mucho sobre esto es necesario entender la naturaleza de los programas de cómputo el problema es que al igual que los programas de cómputo la personalidad la individualidad de una persona se esfuman cuando la persona muere el estudiar un cerebro muerto no revela a la persona el estudiar el software del cerebro se antoja esencialmente imposible en la década de los noventas la doctora Dula comenzó a encontrar algunas algunas claves para entender el funcionamiento del cerebro en una persona de sexo masculino y en una persona de sexo femenino la doctora Dula trabajaba con ratones la estructura del cerebro la estructura general del cerebro de un ratón es muy similar a la del cerebro humano todos los cerebros de mamíferos se parecen mucho la única diferencia está en grado en la complejidad si usted alguna vez llegó a jugar con una computadora de 8 bits las primeras computadoras personales que salieron al mercado una Apple una Commodore o una Atari se dará cuenta si aprendió algo sobre computación que esas máquinas funcionan con los mismos principios que las máquinas modernas solo que esta máquina que tengo enfrente que ella es viejita y a la que ya no le funciona la cámara entre otras cosas es en términos generales entre uno y mil millones de veces más poderosa según el elemento que quiera uno medir que la Atari de 8 bits con la que aprendí computación entonces si usted estudia una Atari cómo funciona el software de una computadora Atari de 8 bits puede encontrar los principios básicos del funcionamiento del software en general y eso le abre la ruta para empezar a entender el complejísimo software de las máquinas modernas es un buen punto de partida de manera análoga la doctora Dulac se puso a trabajar con cerebros de ratones y encontró que hay ciertas regiones en los cerebros de los ratones que se activan de manera diferente en los machos y en las hembras a pesar de que estas regiones son fisiológicamente iguales hay algo que hace que la misma región del cerebro se comporte de manera diferente en un macho que en una hembra ¿qué puede ser eso? bueno nosotros sabemos que nuestros cuerpos están hechos de millones de millones de células que para sincronizar su comportamiento necesitan de sustancias químicas hay sustancias químicas que actúan como mensajeros que ayudan a que una parte del cuerpo como el páncreas le diga a todo el cuerpo que debe comenzar a absorber glucosa de la sangre estas sustancias que alteran el funcionamiento general del cuerpo que sirven como mensajeros las conocemos genéricamente como hormonas para que las hormonas realicen su función las células que van a recibir el mensaje deben tener unas proteínas en su membrana que saben atrapar a esas moléculas de hormona estas proteínas se llaman proteínas receptoras hay muchos tipos de proteínas receptoras diferentes si usted quiere que una célula reaccione ante una señal hormonal necesita usted que esa célula tenga una proteína receptora que sea capaz de capturar a la molécula de hormona en cuestión bueno esto fue lo que encontró la doctora Dulac empezó a darse cuenta que existen receptores de hormonas diferentes en algunas neuronas situadas en ciertas regiones del cerebro en los ratones machos y en los ratones hembras las células se ven igualitas solo que tienen receptores de hormonas diferentes reaccionan diferente ante ciertas hormonas las mismas hormonas que estimulan de cierta manera al cerebro de un ratón macho no estimulan de la misma manera al cerebro de un ratón hembra porque las células que se activan con los machos en el caso de los machos no se activan en el caso de las hembras porque unas si tienen receptores y los otros no como de manera natural el cuerpo de un ratoncito macho y de un ratoncito hembra producen distintos tipos de hormonas la existencia de distintos tipos de hormonas y de distintos receptores de hormonas en distintas células del cerebro explica por qué en algunos animalitos se activa con preferencia cierto tipo de circuitos neuronales cuando se producen hormonas y en los ratoncitos del sexo opuesto se activan circuitos diferentes siguió trabajando con esto la doctora Dulac y encontró una proteína que ahora se llama galanina esta proteína la encuentra usted solamente en ciertas neuronas que se encuentran en ciertos lugares del cerebro si usted desactiva esas neuronas si usted mata esas neuronas los ratones cambian su comportamiento de una manera crucial los ratones dejan de cuidar a sus crías los mismos circuitos que hacen que los ratones macho protejan a sus crías de cierta manera y los ratones hembra de otro son responsables por ese comportamiento se llegó a pensar que el comportamiento típico de un macho durante la temporada reproductiva era gobernado por regiones del cerebro diferentes a las regiones del cerebro que hace que las hembras se comporten como se comportan durante la época de reproducción de pronto resulta que son las mismas regiones del cerebro solo que son activadas de manera diferente en un cerebro macho y en un cerebro hembra en el caso de los ratones esto también de pronto ayudó a entender mejor el funcionamiento reproductivo general de todos los mamíferos ayudó a entender por qué los seres humanos reaccionamos como reaccionamos y esto además empezó a abrir rutas nuevas inesperadas en el mundo de la psicología en lugar de tratar a los hombres y a las mujeres como algo diferente ahora los expertos en psicología incluso en psiquiatría clínica pueden interpretar mejor el funcionamiento del cerebro humano en general porque a final de cuentas se trata del mismo cerebro y esto desde luego ha generado un montón de otras perspectivas en relación al comportamiento sexual humano que durante mucho tiempo pensamos que tenía que caer o en una categoría o en otra porque el cerebro de una persona tenía que ser un cerebro para machos o un cerebro para hembras en pocas palabras y ahora resulta que no es el mismo cerebro y la forma en la que se estimula cada región del cerebro depende de la cantidad y calidad de los receptores de membrana que se encuentran en ciertas neuronas cuando algunas neuronas tienen muchos receptores en sus membranas que se activan con una cierta hormona cuando se produce esa hormona esas neuronas se activan y eso controla el comportamiento de una persona puede ser que una persona por ejemplo pierda los estribos y se vuelva violenta con facilidad que es un comportamiento reproductivo extremo que se ve con frecuencia y no solamente en seres humanos se encuentra hasta en las arañas que se pueden volver los machos se pueden volver muy violentos durante la temporada reproductiva bueno ahorita estamos empezando a entender por qué y eso está abriendo rutas para entender las bases moleculares del comportamiento y eso a su vez está abriendo rutas para entender mejor por qué a veces el comportamiento se va por donde no debe una última observación esto desde luego tiene un gran valor social y económico por sí mismo porque ayuda a mejorar en mucho las terapias al comportamiento entendemos mejor al cerebro humano y tenemos mejores elementos para curar o corregir cualquier problema de comportamiento pero hay algo más al revelar estos mecanismos esta tecnología este conocimiento y la tecnología que de él se deriva podrían ayudarnos en el futuro previsible a entender de mejor manera y a controlar de mejor manera el comportamiento no solamente de un individuo sino de una colectividad podríamos encontrar las bases para estimular el pensamiento racional podríamos crear unas antipastillas a las pastillas que vemos en la novela el mundo feliz de Hoxley al Soma que sirve para que la gente viva en una nube de alegría y alejada por completo de la realidad podríamos encontrar los medios bioquímicos necesarios para mejorar nuestras mejores cualidades intelectuales las consecuencias que esto tendría a largo plazo serían maravillosas si es que utilizamos esa tecnología en forma racional y es ahí donde está siempre el problema con cualquier conocimiento nuevo el conocimiento da poder no da sabiduría la sabiduría la encuentra la colectividad al enterarse de lo que se puede hacer con la tecnología y al discutirlo para encontrar la mejor manera de utilizar esa tecnología en favor de todos en menos palabras aún el trabajo de este investigador y de su equipo están abriendo rutas directas practicables para entender y controlar nuestro carácter para entender por qué somos como somos y para poder editar nuestro carácter editar nuestras emociones emociones que con frecuencia nos dominan y descarrilan nuestros proyectos de vida el volverse dueño de nuestras emociones pondría de nuevo en nuestras manos nuestro propio destino y eso es lo que está consiguiendo esta doctora con su trabajo qué bueno que le dieron el premio gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo ganem facebook enrique ganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique ganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique ganem gracias gracias